¡Muy buenas a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso estamos en un nuevo top. Vamos a hablar de las películas de Jurassic Park, Jurassic World, de la que menos me ha gustado a la que más me ha gustado. Aunque si habéis visto la crítica de Jurassic World que hice hace poco, seguramente sabéis cuál es la que menos me ha gustado. Esto es una petición de Fernando López, me pidió que hablase sobre la saga y mi top, así que aquí lo tenemos. Muchas gracias por la petición, espero que te guste y la disfrutes y te mando un saludazo. A los demás, espero que os guste este vídeo y os dejo aquí con mi ranking de peor a mejor películas de la saga Jurassic Park World. Sin más, ¡comenzamos! ¡Huejeje! ¡Hola! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram que aparecen aquí en pantalla. Allí podréis saber las novedades de su canal y algún que otro salseo de su vida personal. También tendréis los enlaces en la caja de descripción. Ahora, disfrutad del vídeo. Quinto puesto para la que para mí es sin duda la peor película de esta saga y lo que hayáis visto en la crítica lo sabéis bien. Jurassic World Fallen Kingdom En esta entrega, una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios restantes en la isla nublar, donde las criaturas han vagado libremente durante años tras la desaparición del parque temático Jurassic World. Claire Deering, exgerente del parque, ahora fundó el Grupo de Protección de Dinosaurios, una organización dedicada a intentar preservarlos. Cuando a Claire le ofrecen la oportunidad de rescatar a algunos ejemplares de la isla, acude a Owen Grady, el exentrenador de dinosaurios que trabajó en el parque para que la ayude a evitar la extinción de dinosaurios. La película no me gustó absolutamente nada por su estúpido e incoherente guión hecho por Colin. Subastas de dinosaurios, un indoraptor totalmente desaprovechado, un personaje que resta importancia a Hammond y clones humanos, que me parece ya destrozar del todo la saga, añadiendo estos elementos que la verdad es que no pintan para nada. No me hace falta un clon humano, ni creo que se tendrían que haber metido en ese terreno. Además de ese final en el que pretendían dejarlos morir después de todo, y es la clon humana la que decide liberarlos a todos. En fin, además los dinos ahora salvan humanos, así que esto tampoco me interesa que sean los dinosaurios los buenos. Una película que solo recomendaría por la dirección y algunas escenas de acción, pero cuya historia es totalmente absurda para mí. En el cuarto puesto he situado otra segunda parte, en este caso de la trilogía original, El Mundo Perdido de Jurassic Park. Esta entrega sucede cuatro años después del desastre ocurrido en el Parque Jurásico de la Isla Nublar de la primera película. John Hammond revela a Ian Malcom que existe otra isla en la que se criaban los dinosaurios antes de ser transportados a Isla Nublar. Ian, acompañado por dos expertos, deberá acudir a la isla Sorna para rescatar a una científica, aunque los planes cambiarán drásticamente. A ver, la película es entretenida, sobre todo en la parte de la isla, pero una vez llega a la ciudad, para mí pierde totalmente el interés y cae en picado a un bajón bastante lamentable. Mi mayor problema con esta entrega, sobre todo, es los personajes y la hija de Malcom. Eso del final con las volteretas es totalmente ridículo. Aún así, como digo, es una entrega entretenida y una más que decente secuela para la primera entrega, pero que pudo ser muchísimo, muchísimo mejor. En el tercer puesto he situado a Jurassic World, aunque podría haber aparecido perfectamente en el cuarto puesto. La película coge Jurassic Park y cambia al Rex por un híbrido, el Indominus Rex, y por lo demás, sigue la misma línea y copia bastantes elementos de la película original. El tema de los raptos domesticados no me gustó nada, e insinuar usar a los dinosaurios para guerra es un tema que nunca me gustaría ver en una secuela. Siempre se especuló con que Jurassic Park 4 serían dinosaurios utilizados en la guerra siendo armas, y jamás me hubiese gustado ver eso, pero parece ser que lo añaden cada vez más en cada World que sacan. 22 años después de lo ocurrido en Jurassic Park, la isla nublar ha sido transformada en un enorme parque temático, Jurassic World, con versiones domesticadas de algunos de los dinosaurios más conocidos. Cuando todo parece ir sobre ruedas y ser el negocio del siglo, un nuevo dinosaurio de especie desconocida, que ha sido creado manipulando genéticamente su ADN y que resulta ser mucho más inteligente de lo que se esperaba, se escapa de su recinto y comienza a causar estragos a los visitantes del parque. Es entretenida, sí, pero poco original, digan lo que digan. Raptors convertidos en héroes de la función, y un Rex que aparece solo al final, totalmente en la sombra por unos tacones usados en el peor momento. Por sorpresa de mucha gente, en este segundo puesto he situado Jurassic Park 3, una película que quiero reivindicar y que no me parece para nada tan mala como opina mucha gente. Y sí, reconozco que el sueño de Alan es patético, pero el resto de la película para mí es un disfrute. El espinosaurio me encanta, y añadieron por fin los petesaurios, y muy bien usados. El doctor Alan Grant, ansioso por conseguir fondos que financien su estudio sobre la inteligencia del velociraptor, acepta la oferta de una paneja de millonarios, Paul y Amanda Kirby, para sobrevolar la isla Sorna, poblada por dinosaurios creados genéticamente. Tras un aterrizaje forzoso en la isla, Alan descubre que los Kirby estaban buscando a su hijo adolescente perdido en la isla tras un accidente de parapente. Lo dicho, una película bastante disfrutable, con unas escenas que a mí me gustan mucho, y con el regreso de Alan Grant, que siempre me ha gustado bastante junto con Ian. Y en el primer lugar, creo que como era lógico, he situado Jurassic Park, la película original. El multimillonario John Hammond consigue hacer realidad su sueño de clonar dinosaurios del jurásico y crear con ellos un parque temático en una isla remota. Antes de abrirlo al público, invita a una pareja de eminentes científicos y a un matemático para que comprueben la viabilidad del proyecto, pero las medidas de seguridad del parque no prevenen el instinto de supervivencia de la madre naturaleza ni la codicia humana. Tengo que decir que, aunque he aborrecido un poco esta saga por cierta obsesión de cierta persona en cierta web sobre ella, hay que reconocer que esta película es una maravilla. Lo primero de todo, el uso de animatrónicos está mejor realizado que en Jurassic World 2, que para los pocos que salen, la verdad es que se notan bastante falsos. Y lo mismo pasa con los efectos digitales, mucho mejor realizados para la época que los de las últimas películas, cosa que me parece inexplicable, y más teniendo en cuenta los millones que se manejan estas superproducciones. Por otro lado, siempre he pensado que estas películas mejorarían si fueran R, pero bueno, son películas familiares. Esta primera entrega es un gran clásico que nadie se debería perder. Ya hasta aquí llegamos hoy, esta es mi opinión sobre la saga Jurassic Park World, y mi ranking de las películas de peor a mejor. ¿Cuál es el vuestro? Podéis dejarlo como siempre en comentarios. Creo que la última posición estaba clara, si habéis visto la crítica de Jurassic World, creo que además lo comenté, y la primera también creo que era obvia, pero bueno, es una saga bastante irregular, pero que muchas de sus películas son entretenidas, la última no. En fin, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos, y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.